Un nuevo día, una nueva historia Muy bien, pues como ya les he comentado en el en vivo que acabo de hacer pues Gabriel González acaba de llegar, ya estamos aquí en la oficina ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver el documental, documentalazo Gracias por esta iniciativa Pepe, y pues sí, adelante analicémoslo, a ver qué tal Así es, comentarios del director, ¿ok? Perfecto, adelante Bueno, mira, ahí estamos en la cima del monte Tlaloc, como bien lo digo en el video Ese es un monte poco conocido desde Puebla, porque uno tiende a mirar al lado izquierdo al Iztaccíhuatl y no al lado derecho Pero en el lado derecho está este volcán, de hecho, que en su cima tiene esas ruinas arqueológicas que fueron hechas por los aztecas Y el propósito era que fuera un centro ceremonial de los aztecas para que la deidad Tlaloc, que es el dios del agua continuara proveyendo de agua a todo alrededor del volcán y curiosamente es ahí donde empieza el río Atoyac, por eso es muy interesante esa parte Es difícil llegar ahí, no hay una ruta establecida y una vez que estás ahí es un sentimiento muy mágico y puedes sentir lo que ellos sentían al aprovechar el agua, al querer que el agua nunca les faltara Y por eso era su gran preocupación Pues es como un reservorio No es un reservorio, simplemente es un adoratorio para que la montaña continuara proveyendo este líquido Entonces claramente ellos tenían esa preocupación, ¿no? Y ahora nosotros aprovechamos el agua que da eso o mal aprovechamos Entonces esa parte es muy interesante y ahí simplemente estamos haciendo referencias para que la gente sepa ¿En dónde está ubicado este volcán? Simplemente es parte de la sierra que empieza con el Popo, luego el Iztaccíhuatl, el monte Telapón y el Tlaloc Son los montes principales Oye, has hecho una muy buena mezcla entre Google Maps, ¿no es cierto? Sí Y las tomas del drone Yo quisiera volar el drone a esa altura, pero obviamente es imposible Ahí que está como a mil y tanto Mil metros y luego yéndose a la otra montaña, son como 14 kilómetros, entonces es imposible ¿Y por dónde subes? O sea, ¿subieron rápido al monte Telapón? No, no, esa es una ruta como de 12 horas Subes del lado de Puebla o del lado de México, de Texcoco Y luego ahí hay caminos que se llaman de saque porque los talamontes los hacen para explotar los bosques Tú los tomas hasta donde puedes llegar y de pronto cuando termine el bosque tampoco hay camino Y debes de continuar encima de las rocas ¿Pero entonces estuvieron 12 horas? 12 horas, la ruta ida y vuelta es 12 horas Ah, ok, o sea, ¿qué hora salieron? Salimos un día a las 7 de la mañana Para estar de regreso en Puebla a 7 de la noche De hecho, es normal que la ruta estara en todo ese tiempo Y entonces ahí, a falta de poder de drone Usamos Google para podernos mover al Staxiwetl Bastantes kilómetros de distancia Esta ruta es el lugar al que estamos moviéndonos Es comúnmente conocido como la Laguna Elevada Y se encuentra a 3.600 metros Se puede ver arriba el límite del bosque Que siempre termina como a los 4.000 metros Es interesante la laguna porque ese sí es un reservorio del agua que capta la montaña Y descansa el agua en ese lugar en lo que sube su nivel Y derrama como una cascada Para alimentar también el río Atoyá No es la única Hay otra por ahí Que está más al sur, digamos Pero... Ahí sí está limpio, ¿no? Esa agua es limpísima Ese tono oscuro lo tiene por el color del fondo Básicamente Pero el agua es totalmente pura Tiene, vaya, incluso algo de fauna, ranas y cosas Ahí totalmente que pueden venir Aunque debe ser mucho frío, ¿no? Es muchísimo frío, ahí normalmente 5 o 10 grados Pero vaya, no es tampoco algo del otro mundo Y ahí alcanzamos a ver una parte de la quebrada Por donde la laguna derrama Y empieza, ahí se ve claramente el cauce del río entre las barrancas Hacia el valle que está en el fondo Que es el de Puebla, Tlaxcala Oye, pero también todo un máster en el dron No lo creas Solamente utilizo las tomas buenas Pero no hay mucho material que termina sirviendo poco No, pero ¿cuántos años ya con el dron? Pues dos años, tres años Recuerdas, empezamos juntos La biosfera de Guigatlán, recordarás Claro Algún día editaré ese video Todavía está pendiente Y vaya, aquí vemos ya desde Google Earth La misma barranca Por donde aquí se alcanza a ver el canal El que toma el río Y ahí lo vamos Y ahí lo vamos Todo어도